eh listos para comenzar hoy con una nueva revelación con frescura de las escrituras frescura desde el término místico que se conoce como el sod o como la profundidad hoy me gustaría que nos enfocáramos en una sola idea claro para desarrollar esta idea vamos a recurrir a la guematria vamos a recurrir a un famoso pasaje particularmente para todos aquellos que se añaden a este canal que provienen desde el cristianismo y están descubriendo no solamente sus raíces judías sino que también están descubriendo que Jesús era un gran místico vamos a estar profundizando en Efesios capítulo cinco y vamos a estar haciendo eh una técnica de de guematria la cual encantaba a rabí Abraham Abulafia que nos permita descubrir cómo encontrar nuestra esencia cómo encontrar tu esencia cómo tú encuentras tu esencia mucha gente nos pregunta Kenneth Ethel cómo puedo encontrar mi esencia también otra pregunta que nos hacen que tiene que ver con el tema ok descubriendo mi esencia conectando con mi esencia o cuál es mi esencia otra pregunta que nos hacen es qué significa en la cábala la muerte de Cristo qué significa la muerte de Cristo en la cruz qué es la cruz del calvario ok hoy vamos a través de responder dar una respuesta desde la mística hebrea desde la mística judía a través de dar una respuesta cómo encontrar nuestra esencia y también nos vamos a apoyar en Efesios cinco y en el madero de Cristo no a través de estas cosas también vamos a aprender a encontrar nuestra nuestra esencia así que voy a arrancar primero con guematria muy bien voy a arrancar con guematria para los que ya conocen aquí hay algo muy lindo que se esconde en el alfabeto hebreo y quiero quiero ser muy claro con esta idea si preguntas tú puedo yo estudiar cábala sin conocer el idioma hebreo la respuesta es sí los primeros años tú puedes estudiar cábala sin conocer el hebreo sin embargo a medidas tú a medida tú avanzas tu misma alma te va a demandar estudiar hebreo porque el hebreo no solamente es un idioma en el cual se escribió la Torah sino que también el hebreo esconde ideas que uno solamente puede desenmascararlas o una o uno solamente puede apreciarlas desde trabajar las letras pero no literalmente sino alegóricamente y por supuesto simbólicamente así que arranquemos 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 con la palabra con la palabra esencia vamos a poner acá la palabra esencia tras esto vamos en este vídeo la palabra esencia los cabalistas hablan de de la palabra esencia y la escribo acá en hebreo como 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 azmut el azmut el azmut del insof ok la esencia del insof si tú también conoces cábala ya sabes que hablar del azmut del insof ok lo voy a apuntar acá arriba azmut hablar del azmut del insof no es fácil de hecho yo diría que hablar y entiéndase lo voy a volver a enfatizar hablar de la esencia del insof del infinito no solamente difícil es imposible entonces los cabalistas rara vez hablan de azmut del insof los cabalistas hablamos del or ensof la luz del insof o las orot las luces del infinito casi nadie va a hablar del tema místico profundo lo que los cabalistas llaman el azmut el azmut o la esencia del infinito azmut lo repito es el término en cábala para referirnos a la esencia del infinito azmut viene viene de la palabra ok pongo acá la palabra etsem etsem no me van a creer etsem significa hueso 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 ok azmut significa huesos huesos y azmut con un puntito aquí hago que suene azmut y con un punto arriba de la bab hago que suene azmut es un cambio ligero de frecuencia energética ok revelada solamente por la puntuación vocálica muy bien regreso regreso a la idea etsem es hueso azmut es la esencia del insof y yo la puedo pronunciar también como azmut entonces estoy hablando de de huesos quienes profundizan mucho en la cábala en estas ideas en la idea de la esencia del infinito es el movimiento jacídico hace unos meses atrás finalizamos un bimestre en nuestra escuela de cábala en la cual estuvimos profundizando en las ideas jacídicas así que qué nos va a revelar el hebreo acerca de la esencia cómo descubro mi esencia ok y qué tiene que ver esto con la muerte en la cruz o la muerte en el madero de quien los escritores del nuevo testamento van a afirmar en el madero o en la cruz muere el cristo muere el mesías vamos a hacer ahorita los enlaces y entonces aprenderemos cómo a través de este juego de gematria no solamente nos vamos a aventurar a descubrir nuestra esencia tú hoy en este programa vas a descubrir cómo puedes encontrar tu esencia pero no solamente eso también tú vas a descubrir por qué razón ok por qué razón fundamental el llamado mesías en el nuevo testamento tiene que colgar en un madero ok vamos a llamar ahorita a rabí abraham abulafia quien nos va a decir necesitamos entonces con esta palabra jugar jugar gemátricamente para que nos revele nos revele más porque aquí aparece esencia aparece hueso pero no vemos no vemos más allá ok lo primero que hay que notar es que la palabra etsem significa hueso dicho de otra manera cuando tú quieres descubrir tu esencia también podríamos decir estamos tratando de descubrir nuestros huesos lo fuerte lo esencial la sustancia la sustancia que nos confunde no sé si en tu país de origen ustedes toman algún caldo o alguna sopa de hueso aquí tomamos no etel que sopa de hueso de res otra gente le llama sopa de sustancia de res entonces el hueso ok hace alusión y tú sabes que por eso en la resurrección según según los rabinos hay un huesito ok por esta parte de la cabeza que es lo último que queda el ser humano cuando se descompone y los rabinos dicen de esa pequeña esencia de ese pequeño punto fuerte de ese pequeño consomé concentrado de esa parte sustancial del hombre a partir de allí se va a ejecutar la resurrección entonces muy importante es esta primera idea que quiero compartir y es que la palabra esencia entonces tiene que ver con tu sustancia en los huesos está tu esencia tu poder tu fortaleza lo más importante lo más fuerte y lo más poderoso entonces cómo es que uno llega cómo es que uno llega a su esencia va a decir entonces rabia brama abulafi va a poner de moda una técnica conocida como encontrar palabras adentro de una de una palabra se llama notaricón y fíjate bien adentro de la palabra esencia adentro de la palabra huesos encontramos la palabra lo voy a poner acá ok encontramos la palabra mut vocalizada ok vocalizada la bab en u hemos quitado la mem hemos quitado la bab y hemos quitado la tab y encontramos la palabra mut ok mut está adentro de la palabra huesos y qué significa la palabra mut la mut ok la forma verbal la mut que significa muerte 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 entonces qué nos dice la caba que nos diría rabia brama abulafi que él él le llama esto la caba la de las letras rabia brama abulafi nos diría ok para llegar a tu esencia puedes llegar solamente muriendo no hay otra manera ok a tu esencia solamente llegas muriendo muriendo a qué muriendo a ti mismo esto se llama ok el bitul para llegar a tu esencia debes de morir porque si tú no mueres a tu ego si tú no mueres a tu yo material tanto tengo tanto valgo pues entonces si tú te defines por tu carro pues cae por su peso no te estás definiendo por tus huesos no te estás definiendo por tu esencia no te estás definiendo por lo interno que no se ve o acaso tú ves tus huesos por supuesto que no ves tus huesos porque los huesos en pensamiento bíblico es lo que no se ve está dentro de ti es la esencia ok es la esencia que se viste que se disfraza con piel que se disfraza con carne así que aprendemos haciendo gematria venimos a descubrir que adentro de la esencia para penetrar en la esencia debemos de morir es la famosa enseñanza la famosa enseñanza de la cábala no es decir si tú quieres penetrar en lo más profundo de la realidad quieres pasar el abismo quiere quieres pasar el tejón hay que morir pero no solamente eso esto se pone más interesante etel me ayuda con esta palabra la voy a leer porque no me van a creer a dónde hay que morir para encontrar la esencia vamos a ver vamos a jugar hoy con la siguiente palabra lo voy a hacer en otro color para que no nos vayamos a confundir ok muy bien hoy vamos a jugar con esta palabra ok a dónde hay que morir para descubrir no me van a creer a dónde hay que morir para descubrir gracias a que ahorita lo voy a decir fuerte a dónde hay que morir para descubrir nuestra esencia hay que morir a dónde etel en el etz etz y qué significa etz árbol árbol esto se pone muy bonito porque quién muere quién muere quién muere en un etz quién Jesús fíjate bien es una lástima que los cristianos no quieren estudiar cábala porque si ellos estudiaron si estudiaran cábala descubrirían las riquezas de este gran rabino no podemos entender por qué Jesús muere en una cruz si no entendemos varias cosas primero que cruz en hebreo es madero por eso pablo dice en gálatas maldito el que es colgado en un madero en un etz ok eso es lo primero que hay que aclarar ok el término el término hebreo que denota que Jesús muere en un madero es Jesús muere en un etz Jesús muere en un árbol por eso pablo en gálatas va a decir maldito es el que es colgado en un madero y es más todo eso de maldito el que es colgado en un madero y como pablo hace del maldito un bendito eso es cábala eso es permutar eso es transmutar energía de maldición en bendición en este programa no tengo tiempo para explicar a pablo de tarso en su análisis de maldito el que es colgado en un madero lo voy a dejar para otra oportunidad pero lo que estoy diciendo es que en el cristianismo raras veces yo diría que nunca se te va a decir Jesús muere en un árbol que él muere en un árbol ok y por qué muere en un árbol bueno porque hay que corregir hay que ser ticún de la falta de adán y eva y la falta de adán y eva donde fue en un árbol y si la falta la transgresión de adán y eva fue en un árbol pues la corrección debe de ser hecha el ticún debe ser hecho también en un árbol ok acá no hay mucha ciencia esto no es science rocket ok o rocket science mejor dicho no esto lo que es es cábala es mística cuando venimos entonces a la cruz de cristo que estamos viendo estamos viendo a una persona que muere mut muere en un ex él muere en un árbol y entonces por qué muere ok el rabí por qué muere el nazareno Yeshua por qué muere en un árbol porque de esa manera Jesús no descubre su esencia y no solamente Jesús nos descubre su esencia él también te está diciendo a ti si tú quieres descubrir tu esencia tú también debes de morir debes de morir en el árbol del en el árbol de la muerte y que hay que morir hay que morir primero la primera muerte la primera muerte es al conocimiento del bien y del mal para poder subir y llegar al árbol de la hoy no puede subir sin muerte por eso la cábala jacídica le va a llamar a la muerte ok le va a llamar el bitul la aniquilación del yo cuando en cábala trabajamos la aniquilación del yo o trabajamos morir morir en vida o sea para vivir para vivir eternamente ya en vida se dice que lo que aniquilamos es el yo mental el yo de la famosa biná que ilusoriamente cree tener una independencia aparte de la fuente ok no somos independientes el yo es una ilusión y cuando morimos en un árbol al igual que Jesús muere en un árbol nos damos cuenta que en la esencia nuestro yo no tiene un sustento independiente nuestro yo es una extensión del yo soy del señor del yo soy de Hashem dicho de otra manera solo aquellos que también padecen la muerte de cruz esto también el lenguaje cristiano esto suena chistoso no pero el lenguaje cristiano es la muerte de cruz la muerte de un árbol y para qué sirve la muerte de un árbol para encontrar tu esencia no hay otra manera de allí que pablo que también pablo es otro brillante místico de hecho fíjense que yo he encontrado acá en las redes sociales mucha gente ya está dispuesta a entender que Jesús era cabalista pero cuando mencionamos que pablo era cabalista la gente se enoja la gente se molesta nos dicen de todo pero bien pablo también es un cabalista pablo es de los místicos más brillantes que hay entre los hijos de Israel y pablo va a decir algo si morimos con él si morimos con él ok eso lo dicen romanos y por qué lo dicen romanos porque se lo a timoteo le dice si nosotros morimos mut con cristo también reinaremos con él y en romanos él dice ok todos aquellos que han muerto en cristo jesús todos aquellos que han muerto ok en su bautismo o han sido bautizados en su muerte romanos capítulo 6 también vivirán sepultados con cristo resucitados a una nueva vida de qué se trata morir con cristo de qué se trata el mikveh el mikveh porque el bautismo cristiano no es más que un mikveh es una forma de mikveh de baño ritual se trata de morir tu muerte en el madero para encontrar tu esencia así que la pregunta inicial en este vídeo era cómo encuentras tu esencia respuesta lo que la cabala siempre ha dicho lo que dijeron los jasíricos lo que dijo jesús de nazaret quieres encontrarte con dios quieres encontrarte con tu esencia quieres encontrarte con el gran yo soy que está escondido en lo más profundo de ti pues bien sólo hay una manera si tú me quieres seguir si tú quieres vivir pues entonces debes aprender a morir porque todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder y todo aquel que pierda su vida por mi causa la va a ganar entiéndase aquel que pierde la vida encuentra su hueso aquel que pierde su vida encuentra sus huesos aquel que pierde su vida encuentra su esencia aquel que pierde su vida en el árbol en la cruz en el madero unido a su maestro jesús unido porque por medio de sus enseñanzas porque ha recibido sus enseñanzas le cabel es un cabalista de las enseñanzas de yeshua de nazaret del rabino de nazaret por supuesto el nuevo testamento los escritores lo van a presentar a él como el mesías ok esto y sobre esto hay mucha tela que cortar otro día voy a hacer un programa de eso aunque hace poco en las redes de cabala del reino tú nos puedes seguir en facebook como cabala del reino nos puedes seguir también en instagram como cabala del reino publiqué un artículo de jesús hablando con la samaritana en la cual él le dice el mesías soy yo pero claro hice un análisis más profundo de esa frase te invito a ir a nuestras redes para que tú puedas leer ese blog fue un blog de esta semana en el cual revelamos más acerca de la famosa frase yo soy el mesías pero volviendo a lo que nos incumbe ahorita en este vídeo lo que nos incumbe en este vídeo es por eso es bien difícil encontrar tu esencia porque para encontrar tu esencia tú debes estar dispuesto a ir más allá de tu carro a ir más allá de tu casa a ir más allá de tu título universitario a ir más allá del apellido que te legó tu papá y tu mamá debes debes estar dispuesto a ir más allá de tu identidad cultural debes estar dispuesto a dejar de lado al partido político que sigues o al partido de un equipo no de fútbol a tu amado equipo de fútbol o de basquetbol al cual sigues y debes estar dispuesto a llegar a tus huesos Jesús llega a sus huesos como entregándose hasta la muerte nadie 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 que no está dispuesto a morir va va a vivir sólo los muertos pueden descubrir su verdadera esencia quiero decir lo siguiente también a través de este juego guemátrico que yo creo que lo vamos a saborear bastante bastante en este momento me refiero ahorita a efesios capítulo 5 recuerden que les dije dos cosas quiero hacer en este programa quiero primero hablar de la esencia desde el punto de vista de la guematria pero número dos quiero hablar de la esencia desde el punto de vista de efesios capítulo 5 y solamente voy a comentar un versículo carta a los efesios la carta a los efesios por cierto abro paréntesis es un documento místico es un documento de cábala si un día tú quieres leer una carta de cábala poderosa auténtica que te huele la cabeza te hace vibrar la mente tienes que leer la carta a los efesios la carta a los efesios bien podría ser considerada como la carta de conciencia alef del nuevo testamento lo repito la carta a los efesios bien puede ser llamada la carta de conciencia alef de todo el nuevo testamento y solamente voy a leer el 5 carta a los efesios 5 versículo treinta y pongo contexto cinco treinta pablo está hablando de que el marido debe de amar a la mujer porque el marido es una sombra de cristo y la mujer es una sombra de la quejilá de la asamblea la mala traducción es iglesia así que voy a ocupar con el permiso de todos los religiosos que andan por aquí de esos que andan husmeando para ver a dónde mete uno la pata hoy le voy a decir la iglesia te guste no te guste ok entonces pablo va a decir ok la mujer corresponde a perdón la mujer corresponde la iglesia y el esposo corresponde el esposo corresponde a a cristo y fíjate bien lo que va a decir porque pablo ya que es un gran místico él va a enseñar lo siguiente él va a decir cristo ama la iglesia por lo tanto el marido que es sombra de cristo debe de amar debe de amar a su mujer que es sombra de la quejilá de la asamblea que es sombra de la iglesia y luego va a decir lo siguiente en el cinco treinta fíjate bien porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos quedémonos ahí dice porque somos o sea porque al final cristo ama a la iglesia porque el mesías porque el machia bueno me voy a poner aquí ok para todos los ortodoxos del judaísmo acá no ok porque el machia ama la quejilá ah bueno el machia ama la quejilá porque resulta ser que es hueso de sus huesos ok que está diciendo que está diciendo el pasaje y es más más adelante pablo va a decir en el cinco treinta y dos grande es este misterio grande es este sodo que hay grandes este ras este misterio muy grande es este secreto que les acabo de revelar más yo digo esto respecto de cristo y de la iglesia que nos está diciendo pablo pablo nos está diciendo que la quejilá que la asamblea es hueso del hueso del mesías que es eso es esencia compartida con el mesías dicho de otra manera así como éthel y kenneth somos uno la asamblea y el mesías es uno una misma esencia no dos esencias dicho de otra manera quieres ver al mesías mira su asamblea todos somos el mesías a menos que tú creas que éthel es una cosa y kenneth es otra cosa así vive la gente la gente de alguna manera en las parejas viven ok con finanzas separadas con hijos separadas con camas separadas amigos en cábala el cabalista opera como un mago en la realidad opera como un mago en la realidad porque ha descubierto como todo en la esencia se une claro porque es difícil la vida en pareja bueno porque hoy ya descubres que si quieres vivir en pareja feliz que si quieres también vivir una vida feliz claro para vivir en pareja hay que morir para descubrir la esencia que te une con otro hay que morir para descubrir la esencia hoy se ha puesto de moda el otro muchos le llaman hay diferentes maneras pero una es otra edad es decir pensar en el otro tú te das cuenta que para pensar en el otro debes de morir y te das cuenta y descubres algo también fascinante es que en verdad es que en verdad en la esencia todos somos uno también eres uno con dios eres uno con el mesías pero te das cuenta de algo porque es difícil captarlo yo lo puedo saber a nivel mental pero porque es difícil vivirlo bueno porque para vivirlo hay que morir 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 a diario solo muriendo vives y de hecho si quieres morir te recomiendo también la cruz porque azmut es muerte en cruz muerte en madero muchas gracias vamos a las preguntas y a las respuestas queridos amigos muy bien muy bien vamos entonces ahorita las leten muy bien muy bien es posible que el estado bitul solo puede ser experimentado en periodos limitados eso es como correr y correr y regreso así es así es querida graciela muchos maestros de cábala van a ser de esa opinión de que el bitul lo podemos sostener un momento y hay que volver uno vuelve a un bitul más elevado y hay que regresar ciertos maestros de cábala graciela lo que usted dice ahí van a decir así es porque si uno sostiene un bitul de manera permanente uno puede ser aniquilado morir morir el beso de dios así es querida graciela me encanta su análisis tal cual usted lo expresa yo diría yo también muchas veces soy de esa opinión sí claro claro en un sentido es como un estado a la vez en el cual uno muere es decir para poder vivir es decir murió al conocido al ese al al a lo a lo que ya no tiene sentido para llegar a esa esencia entonces en ese sentido es como no es un corre y regreso o sea es un momento donde de un despertar que murió y que ya no vuelve a regresar a a esa etapa verdad es como sí así es como él dice y recuerden cada vez que corre y regresa uno ya no regresa al mismo nivel es decir siempre ese nivel del cual uno corrió al volver ya lo eleva es decir el correr y regresar siempre me va a hacer regresar menos por decirlo así pues ok así es tal cual tal cual tal cual así es el golgota es calavera es hueso y es el hueso del rosh fascinante análisis es el hueso de la cabeza por eso Jesús de hombre también muere en el hueso de la cabeza excelente análisis fabuloso bueno dice a mí me ayuda a encontrar la esencia meditar con la alef definitivamente por qué razón la alef la alef nos está hablando de la unión del mundo superior con el mundo inferior entonces a la esencia también podemos llegar meditando la letra alef y lo que los cabalistas particularmente los cabalistas del nuevo testamento descubren o San Pablo de Tarso liga magistralmente es decir si Jesús muere en una cruz muere en un árbol muere en madera ok lo que él está haciendo es él nos está descubriendo a todos el secreto de cómo llegamos a la esencia nadie llega a la esencia si no es a través de un árbol en el cual mueres y obviamente lo hace de una manera genial porque si como Adán y Eva transgreden en un árbol el Mesías obviamente corrige en otro árbol esto yo lo podría llamar la síntesis cabalística del nuevo testamento ok la esencia del nuevo testamento así es excelente excelente Fernando tu análisis y excelente el análisis de la letra alef la letra alef es de las más poderosas que hay así es los cabalistas dicen que un alma es rectificada a través de la muerte de alguien hubieron grandes sabios que murieron en gran martirio a manos de los romanos para traer expiación del pueblo judío la pregunta es Jesús murió y qué fue lo que hizo creer que fue por los yo digo que la idea que usted dice también es una idea muy extendida en los círculos judíos y yo no sé por qué poca poca gente conoce esta idea y de hecho hay gente que le esconde ok me gusta graciela que valientemente usted ha sacado esta idea porque también esta idea es la que le da support apoyo a la famosa muerte de Jesús es decir cuando se pone al justo Jesús muriendo expiando por otros no esa no es una idea cristiana yo no sé por qué la gente se inventa que es una idea cristiana ok y no es una idea judía dicho de otra manera el que un justo sufra vicariamente por otros es una idea judía ok es una idea judía así que cuando usted lo pone acá primero lo primero que yo puedo ver graciela es que usted ha estudiado o ha visto videos de youtube o qué sé yo pero me gusta que lo ponga acá porque a veces uno se topa con personas dentro del judaísmo que dicen la idea de que un justo sufra por el pueblo no existe al contrario es una idea muy fuerte y lo otro que quiero decir por ejemplo el movimiento jacídico en akman de breslem en akman de breslem era de una claridad absoluta él decía el justo no muere por sus pecados porque no tiene pecados esto esto me suena mucho a la historia del nuevo testamento el justo muere por sus el justo no muere por sus pecados por lo tanto por los pecados de quien muere muere por los pecados de alguien más sorpresa dónde está esa idea nuevo testamento nuevo testamento a mi modo de ver fíjense que el jacidismo no es más que el upgrade ok el updated ok la versión la versión moderna del nuevo testamento yo solo les quería leer algo que en el que bueno comentar es un libro que se llama el cumplimiento de las profecías de la tora ok quiere mostrarlo acá si fíjense bien este libro es muy bonito lo va a mostrar éste en la caja que de hecho es del del rabí mer simha sokolovsky ok ediciones obelisco obelisco se caracteriza por tirar mucho material de cábala están sacando libros de cábala espectaculares obelisco está ahorita sacando mucha luz ok y él precisamente va a hablar de las profecías que se han cumplido en a través del edítico y todo esto y él menciona lo siguiente ok se dice cómo pudieron los judíos soportar las durísimas pruebas de tan largo y difícil exilio hablando del holocausto y hablando de cómo o sea es increíble leerlo porque uno se remonta a los tiempos modernos y le dice murieron muchos muchos sabios piadosos entregaron su vida sin resistencia en rusia por ejemplo y él va a decir parecería que la respuesta está en que este pueblo posee una capacidad especial para el sufrimiento y la negación que le permite sobrellevar y hasta sobrevivir aquellos que buscan su destrucción no obstante el mero hecho de que nos hayamos acostumbrado a verlos bueno y él continúa pero a decir ha sido para expiar aquellos que no estaban como justo juntos con con Dios ahí está la idea de lo va a decir y lo dice lo dice lo dice tal cual ahí le voy a mandar el el screenshot sí estas cosas son bien emocionantes sumamente emocionantes y yo creo que vivimos en un momento muy emocionante en el cual Jesús obviamente otra vez está entendiendo no solamente como un rabino lo estamos entendiendo como un sadí como un justo y lo estamos entendiendo como un cabalista del pueblo de Israel lo mismo es San Pedro lo mismo San Juan lo mismo San Felipe San Bartolomé lo mismo son todos los apóstoles ok son poderosos místicos que descubrieron el reino de Atsilut el nuevo testamento le llama el reino de los cielos pero estamos hablando de lo mismo ok Atsilut no es más que la cercanía al infinito desde ese punto de vista ok Atsilut eso significa el universo de la cercanía de la emanación desde ese punto de vista el reino de los cielos que se ha acercado no es más ok que la emanación divina que está rozando ok el tiempo espacio humano eso es todo así que vivimos queridos amigos en tiempos sumamente emocionantes en los cuales otra vez el cristianismo va a reconocer que su raíz es el judaísmo y el judaísmo va a reconocer que su raíz es el infinito y al final el problema es este y debemos de entenderlo es que es que no es ni judaísmo ni cristianismo solo Dios ahora el que haya mentes que logren comprender ya que Dios trasciende todas las formas de religión no es fácil porque hay gente aferrada a su judaísmo y hay gente aferrada a su cristianismo entonces ambos están peleados y siempre van a seguir peleados a menos de que abran su mente y se den cuenta de que alguien puede argumentar bueno pero cristianos ustedes tienen que darse cuenta que su raíz somos nosotros pero también se puede decir y ustedes tienen que darse cuenta que su raíz es Dios y Dios viene del infinito y al final acá la la cadena nunca termina el problema el problema del ser humano es su conciencia fragmentada y el orgullo no siempre que hay conciencia fragmentada siempre hay orgullo y siempre hay orgullo de quien procede primero recuerda cuando se arma cuando Pablo dice porque no viene el hombre de la mujer sino la mujer del hombre y luego al final Pablo en corintios Pablo como termina eso diciendo por al final todos vienen de Dios la mujer viene de Dios el hombre viene de Dios lo masculino viene de Dios lo femenino viene de Dios el dar viene de Dios el ser receptor viene de Dios el judío viene de Dios el gentil viene de Dios Pablo era de tanta claridad que él dice no disimules tu condición cuando cuando Dios te llamó si Dios te llamó siendo judío permanece judío permanece circunciso y si Dios te llamó en la incircuncisión permanece en la incircuncisión esas palabras son maduras y no todas las personas están listas para tener este tipo de conversación muy bien daremos un par de minutos por si alguien más quiere aportar también lo leemos acá a esta hermosa discusión que ya tenemos no o si o si hay alguna otra pregunta también también súper bienvenida la verdad que muchas gracias muchas gracias a cada graciela por por su aporte súper súper lindo muchas gracias también Fernando por tu por tu aporte ha sido ha sido muy lindo hablábamos Fernando de lo de la esencia no que si revelábamos más de la esencia del madero y por ahí te dije vía whatsapp que hoy íbamos a revelar un poquito más y en la en la misma palabra esencia ahí está la cruz de cristo adentro de la palabra esencia ahí está la cruz de cristo adentro de axmut tal como podemos ver la esencia la esencia la encontramos adentro adentro del mismo axmut vamos a encontrar la la esencia esta palabra es árbol o madero árbol o madero o cruz o cruz como le llamamos como la gente le llama en el cristianismo y esta palabra es muerte cuando pablo dice morir la muerte morir la muerte de cruz pablo está hablando todos ustedes que siguen a ese brillante rabino al morir la muerte de cruz en unión con él lo que ustedes están haciendo es llegar a su esencia esto es bien fuerte ok y yo sé toca toca fibras toca fibras muy profundas que no todas las personas estarán dispuestas a recibir ok y puede ser que mucha gente se moleste con este tipo de enseñanzas probable es muy probable ok muy bien vamos a ver acá qué pena que estas preguntas no se graban me ha tocado grabar a mí para no perder los detalles y repetirme mil gracias ok bueno bueno vamos a considerar si hoy sacamos este vídeo con preguntas ok bueno muy bien ok por acá dice fernando premonición así es intuición la calle de hoy la clase de hoy me imagino que es esto dio respuesta de hecho te voy a decir algo fernando fíjate que yo estaba parte de la mañana estuve estuve meditando y fue así como vino a hablar de la esencia de repente no voy a ver whatsapp dije no he revisado había estado estudiando y cuando reviso y veo tu mensaje que veo cuál es la esencia yo solamente por eso te escribí en el momento mira de esto voy a hablar es decir fernando cuando me cae tu mensaje y yo he estado pensando esencia atzmut y atzmut lleva adentro la cruz de cristo y tu mensaje dice ok la cruz de cristo o el árbol el madero del mesías mira para mí fue muy fuerte la experiencia mística que hoy tuve al enlazarme con tus pensamientos o sea yo también comparto eso o sea para mí fue muy fuerte lo que sucedió así que qué hermoso ok lo que carl gustav john decía sincronía no fue muy bonito fue muy fue muy pero muy pero muy bonito muy hermoso ok bueno queridos amigos solamente decirles ok que se les quiere un montón y que a pesar de que morir a uno mismo no es fácil todos tenemos bajos deseos bajos instintos un excesivo apego por lo material un excesivo apego por la fama un excesivo apego que a veces rayamos en ser narcisistas vale la pena luchar por morir a lo que la biblia llama el viejo hombre el jacidismo dirá despojarnos de las viejas vestiduras otra frase es aniquilarnos y otra idea es obviamente la idea que más se repite es morir solo muriendo y por eso la gente no quiere pasar al universo de atzilut en verdad quizás muchos estudian atzilut pero el precio para entrar es atreverte a pasar por el abismo experimentando tu muerte es en la muerte solo en la muerte en la cual vives otra palabra sería también trascender la trascendencia bueno abrazos a todos ok se les quiere un montón shalom shalom a todos shalom shalom a todos